Regresamos, regresamos contando historias, señores. Ah, bueno, chismos, cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida, que pasan, le pasan a cualquiera. Sí, o sea, que ha pasado, no puede pasar a nosotros, no puede pasar a nosotros. Pero hay que vivir siempre al cien de, como si fuera el último día, como si fuera el último, porque no sabes si hoy estamos, mañana no. Por eso mucha uno hay que disfrutar la vida sanamente, hay que disfrutarla, hay que salir y toda la cosa. Y bueno, pues cuando se puede, siempre y cuando uno, con la familia, hay que darle tiempo a la familia, que es lo más importante. Yo para mí, o sea, la familia es lo más bonito, cuando andamos, no sé, a mí me gusta andar cuando andamos todos, que reímos, relajamos. No, hombre, es lo más bonito. Los recuerdos quedan, o sea. Eso es uno que la acompaña. Esa es lo que a uno le acompaña cuando tal vez... Una fotografía que tomó allí, usted la ve y dice, ay, yo la pasé. Recuerdo de eso. Ah, ese día la pasé. Ay, yo no, porque mi hermana está, o sea, está viva, pero está allá lejos. Cuando yo miro una foto donde estaba con ella, me da tristeza. Tienes la esperanza de que algún día la bajas. Ay, sí, ay, no voy a llorar. Ay, no. Yo voy a chillón, igual a los chines. No, ya lo he chillón, no. Es que sí, o sea, uno como uno va a trañar a una persona. Ay, cuántos pájaros. Mira, Liguana. Ay, qué bello. Mira, qué bello. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Ay, no, muchas de las pájaras. ¿Más? todo el tiempo se mantiene en la manada y en fila con un orden y ahora con los pajaritos y a mí es chuchito por ahí con estos videos así ahí están en la manglera viven ahí están ahí está la pati tomando fotos ahí está la mayele ahí está ahí está la de aire tomando fotos esos son los momentos que quedan para toda la vida el que queda vivo recuerda siempre buena persona buena amiga porque siempre acuérdate que por muy mal lo que sea una persona siempre recuerda por lo que fue siempre ahora mucho al día que yo allá no esté quiero que me recuerden con todititos todititos lo bonito no o sea que igual yo digo cuando yo me muera o sea quiero que me recuerden cada vez que vean algo que a mí me gustaba por ejemplo cuando vean girasoles ay esto no estaba ay cuando vean el mar ay me acuerdo de mí no sé siento que eso que sea y quiero que recuerden cuando o sea ojalá que me muera porque siempre va a pasar no me van a decir que no verdad por ejemplo es así vean estos momentos así vean que el papá ay cumplió añitos allí le dio a sus pasteles de que le gustaba la gallada es de velas cuando va a haber gallado allí esto vi que estaba no sé pero ya te pusieron volado y cuando ponen volado es porque yo creo que no sé si va a ser este sábado o este domingo porque no no sé pero se parece más mi hermana dicen que se parece más mi hermana por el también los ejudos y todo la nariz todo pero parece la redonda la milita la milita no sé no por eso cuando ya no esté y usted esté grabando aquí y ojalá que usted escuche mi risa que risa no sé que de repente la risa de la pati ya no sé que me recuerden que lo feliz lo chistosa lo locada no sé que feo de ser eso solo pensarlo ay no no pero o sea que no me recuerde ni triste ni nada o sea recuérdeme como yo fui feliz y todo nosotros somos somos humanos y pues tenemos sentimientos no yo sé que usted va a sentir cualquier cosa uno se va a poner pero al igual ustedes tienen que decir no no hay que recordar a la patria como era que era alegre era bien así en chingona no quiero que me recuerden bien o sea no sé felizmente aunque tal vez me van a recordar sí como la loca que fui que se suelta cada vez que salen no pero sí era chistoso se parece que se suelta no Hay que portarse bien en la vida con nuestros padres, con nuestros hermanos, abuelos y todo, hay que cuidar a nuestros viejitos. En este momento quedan. Ajá, eso, ay no, ay no le digo yo. En ese momento. ¿Como cuando le...? ¿Cuándo? 73 años. ¿Como cuando le celebra? O en este momento cuando la Milik se estaba... Ahí está la Milik se ve. Reventándola y ya piñala donde era. Ahí está, la Milik se ve. Ah, sí. Cumpleaños fue de la... ¿De la Valeria? De la Valeria fue. Ah, sí. Es el payaso. Ah, sí, es el payaso. ¿Dónde la reventamos todas? Es el payaso ya me lo puedo, ya en el circo, no se quede en la Merida. Ah, sí. Sí, yo como iba a ver todo el día en el circo. ¿Cómo lo voy a ir al payaso? Hasta allá la voy a buscar, maestra. Y ahí están mis amigos. Y recuerden, muchacho, me voy a montar a la tirolesa. Ah, qué raro. No, hombre, a la redortera. En este momento es así, ve. Tenía chica, eh. Es condensante, ya ve. ¡Ve! 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 Ve! Ve! Vendillo. ¡Ve! Vendillo igual, vAUL y si lo quieres, no, no. No, no, ven como no. imageson. ¡No, vosotros sí, vosotros sí! ¿Sí, vosotros sí! ¡No, que quieren bailar juntos. ¡Ay, no, muchachos! ¡Ay, no, menés! No, que ganaron el mala. Todos me van ganando . No es mejor mismo. No, Dios mío. Así es, pues no hay que disfrutar. Por eso hay que disfrutar a los viejitos mientras estaba juntos. O sea, más que todo, hoy mi mami, no sé, hoy que es tan grande, ella está disfrutando porque no pudo disfrutar en su juventud. Cuando su juventud, ella dice que... Por eso cuando ella sale con nosotros, mamita. ¡Ay, qué alegre! A mí me gusta que salga. No sé, me gusta que ella vaya también. Porque no sé si ustedes dan cuenta que cuando salimos y le digo yo, y no vaya a ser mamá chica, pues digo yo, sí, siempre. No sé, porque me gusta que salga. Volando en río hasta una época del gobierno. ¡Ay, qué alegre! ¡Sudada, mamá, con el puñe de... De maleta. Yo, porque a verla. O es de ahí. ¿Cuánto te mandaban mensajes? ¿Cuándo va a pasar por aquí? Ajá. ¿Pero qué le afecta a ella? ¡Eh! ¿Qué le afecta? ¡Chiquito el padre! ¡Qué gran pan que tiene doble! ¡Gracias! ¡Yes! La Carla, eh! Tengo un puñe fuerte a ver que yo, ¿no? Cuando la competencia va. Ajá. La competencia de baile, güey. La competencia de donde nos rifamos con la guajira. Ajá. Así que todas trabadas, le voy a de uno. Ajá. Y me dice, me dice, pocho. Y este niño de chiquito, sí, le digo sí. Sí, le digo, sí. Sí, le digo, mira, le digo. ¿Eh? 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 ¿Quieres ver? ¿Eh? ¿Sales acá? ¡Ay, no! ¡Qué bonita! Esa es la cara, bebo. Si hubiera fotos de todito, donde está así, todas. La abuela se parece, hijo. Ajá. Mira la carita. Mira la carita. ¡Qué lindo! Ajá. Desde que nació, desde el primer mes, el segundo mes, hasta que llega a los 15 años. ¡Ay, no! Y a mí me equivocó a dos otros, ¿y cómo? ¿Qué o tú que lo apropiaste? ¿La Milixa? ¿La Milixa? La Milixa. Sí. ¡Ay! Es que tiene un puño de foto, ¿qué? Nos salió de enfermera la Milixa, güey. Ajá. Ay, no, mucha producción. Mire, yo creo que van ocho minutos ya. No, mire, pucha. O sea, nosotros estamos viéndonos, estamos riendo de tantas fotos, de tantas fotos que anteriormente, de nuestra vida pasada, del día de hoy, ya. Es que te chifan, ¿eh? Ajá. Sí, tenés parajes. Sí, tenés parajes. Ni el lepe, me veo, digo, pucha. ¡Ay, chica! ¿Cómo es la chiquita, pa? Chiquita la viola que tiene. ¿Cómo es? Llega tapada hasta el lepe. Oye, no, vos, hoy te quedan planos. Bien, a ver, sale aquí, bien. Dale, sí. Ay, no sé, la vida, los momentos. Dale, por decirle, ¿cómo no es? Ah, a ver, bueno. A ver, le digo. Cuidado, porque es como que es la de tuve. Ah, no sé. Ay, caballo. Ay, caballo. Cuerpocito, la Jessica antes. La Nereida flaca. Campo. Campo. Quitaba flaca, mero. Pero ahí... Es como unos seis meses atrás. Pero ya me voy a... Primero, Dios, me voy a poner así de vuelta. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Va. ¡Gracias!